Hola, mi nombre es Andrea Oberto y para mí las clases de arte significaron un espacio de libre expresión y un lugar donde simplemente puedes dejar llevar tu imaginación. Estas clases de arte nos dejaron muchos conocimientos sobre técnicas y también sobre la creatividad. Nunca voy a olvidar las clases que teníamos al aire libre y por eso le agradezco mucho a la profe Cari. Sobre todo en este tiempo de pandemia en el que no todos tienen la oportunidad de expresarse tan cómodamente y creo que hablo por todos al decir que vamos a extrañar mucho este espacio que compartimos juntos con el simple fin de relajarnos y olvidarnos un poco de la situación actual y también de nuestros alrededores. Por todo esto nuevamente quiero agradecerles y que tengan un buen día. Hola, mi nombre es Alamia Jairoa y para mí las clases de arte significaron libertad. Me parecieron una de las mejores clases ya que me permitía expresar mis sentimientos a través de una pintura. Las temáticas eran las mejores y me sentía libre.